Estoy acá por la lastimadura en la espalda que se me infectó y bueno, me había agarrado una infección muy grande en la espalda y bueno, estuve con fiebre y todo, así que ya no daba para más ¿Cuándo fue que te internaron aquí en el Hospital Evita? Fue el viernes pasado, el viernes 6 Bueno, ya... Muy crítica, ¿no? Mi salud, tenía alta fiebre y bueno No me quedó otra que internarme, ¿no? Sergio, la herida que tenías en la espalda, la infección ¿Se te provocó por la situación misma de estar viviendo casi a la intemperie allí en la Ciudad Judicial? Sí, 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 más vale Si bien todas las personas que estamos en silla de ruedas siempre sufrimos descaras, ¿no? Por estar sedentarios todo el día, pero también la mala vida Todo eso contribuyó al cuadro que, bueno se agravó el día viernes Sí, sí, lo que lo agrava es no tener una atención correcta no tener un servicio de enfermería una atención, una rehabilitación correcta eso lo que... Por más que venga una casa, vos tenés que tener una rehabilitación una atención médica un seguimiento para mantener el estado de salud bien, ¿no? Recordemos vos, ya van a ser dos años que estás acampando ahí en la Ciudad Judicial ¿Hay alguna novedad sobre el fallo que vos estás esperando? Lo último que me informaron antes de venir es que ya había quedado designada la sala ya había nombrado el nuevo juez que creía que salió la doctora Laura Cagliolo en el reemplazo del doctor Cañón que había pasado carpeta médica y bueno con la doctora Albores y la doctora Gómez Lunas bueno, así quedaba conformada mi sala y bueno, me dijeron que después de la feria y que iba a pasar a resolver el expediente ¿Se terminaría la causa esta? Sí, no lo siguen apelando se terminaría, sí ¿Quién está cuidando tu carpa? ¿El lugar donde vos tenés fijado domicilio allí en la Ciudad Judicial? En primer lugar es mi compañero el viejo lobo el perro está ahí cuidando y bueno y vecinos y amigos que se acercan a limpiar y a mantener ¿En estos últimos días has recibido muchas visitas aquí en el Hospital Levita? Sí, sí ha venido mucha gente a verme bueno, si bien el horario de visitas es reducido y por ahí respetar al resto de los pacientes que están internados a medida que se puede he recibido y he estado con compañía de gente ¿Qué te dijeron los médicos? ¿Cuándo te podrían dar el alta? No, lo que sí me dijeron es que ya ha mejorado mucho si bien queda mucha infección todavía y bueno recién están empezando a hacer efectos los antibióticos y bueno van drenando la infección que pueden Después de retirarte acá y que tenés el alta volvés a la Ciudad Judicial Acá derecho a la Ciudad Judicial sí a continuar y que la Ciudad Judicial ¡Gracias! ¡Gracias!